Yo creo, veo a Diana ya en el avión, ya yo veo a Diana con sus filpitos, los filpitos, los Henry, los Diana, en el transporte para el aeropuerto, y llegando a... ¿Qué está pasando, Mayelín? Una persona que pidió no ser identificada ha dado 300 dólares para apoyar la causa. Así que, lo puedes anotar, que está confirmado, está pidiendo tu nombre completo, algunos de tus datos para enviarlo. Ya no me falta un ticket, un ticket, oye, me da más falta un... Ay, mi mamá, sí, ya no me anotaron en mi lista. Anótalo ahí, bueno, pues, si está sabroso. Ay, muchas gracias, muchas gracias. No, pero no llores, Diana, no te puedo decir gracias. No, 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 pero gracias. Estaba aguando los ojos, Dios mío. Uff, oye, el otro. ¡Bien! ¡Bien! Esta es la cosita del Pichero, está aquí. ¡Oye! Esto es, ¿cuánto yo me gano? Siga, sí, siga. ¿Cómo es? Pues yo hice una jugada hoy. ¡Pasa lo que está! ¡Explícame! ¡Oye, pasa a explícame! ¡No, un malaguetón sabe! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! Le pueden dar porque eso es el Pichero. Va a debutar hoy, mire. Cero y cero, no a Pichao. Entonces le pueden dar. ¡Di que va a debutar! Le metí el saldo y con la guacha, que es bueno. Que tiró siete y ni no le dieron. Y ponchó tres. Esas son las estadísticas que hay que seguir. Sí, claro. El malaguetón está cloro. Los Yankees van solos. Si los Yankees no le pierden nada. Va a Tanaka el mejor. Tanaka el mejor no le pierden a nadie hoy. Le cambié eso a él. De acuerdo que no van a ganar. Entonces, usted puso 200. Ajá. La jugada da 6-20 con los 200 suyos 8-20. Porque los Yankees dan 25, dan mucho. ¿8-20 cuándo es? Ocho mil. 800 y pico. 800 pesos. No, pero también lo cobramos mañana. Era una tripleta y los Yankees dan 25. No, pero en palé, en palé. Salud a 15. Eso no lo da ni pa' un vino. Eso no lo da ni pa' mangi un perro en mi cama. No, 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 no.